¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Toluca en contra del Puebla. Déjate un buen like si crees que los diablos le ganarán al Puebla. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido en vivo. Pero antes, un análisis de cómo es que llegue el Puebla y el Toluca previo a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Puebla, quien únicamente suma 4 puntos, se ubica en penúltimo sitio, apenas y por encima de los rayados del Monterrey. Únicamente ligan una victoria que fue contra el Atlas y un empate. Por lo que Juan Reynoso necesita de una victoria si es que quiere aspirar a puestos de liguilla. Por su parte el Toluca tampoco ha tenido un buen torneo, ya que únicamente suman una victoria que fue ante el Monarcas Morelia en la jornada 1. Pero, pese a esto, vienen animados, ya que lograron el pase a la semifinal en la Copa MX. Y bueno cracks, el partido entre Toluca y Puebla podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides dejar tu buen like. Nos vemos para el siguiente video.